Voto por este Chávez, que está, como todos sabemos, saliendo de un proceso difícil para todo ser humano, que pasó por una radioterapia, aún así, él no le hizo caso a quienes le decían que no hiciera campaña, y él se metió en su campaña, y lo vimos todos, haciendo su esfuerzo allí como un líder político extraordinario que es. Hizo su campaña electoral, la ganó, y esa es la noticia que hay que recordarle a quienes ahorita tienen esa postura, ganó la elección, digamos, con todas las limitaciones que supone el haber salido de la radioterapia, si no hubiera estado en esas condiciones, quién sabe cuántas, cuál habría sido la votación obtenida, sin embargo, ganó las elecciones en una votación que en cualquier país del mundo es una victoria clara, contundente, y después de ese proceso, asumió una fase de recuperación que lo ha llevado ahora a Cuba, en la aplicación de un tratamiento complementario, el pueblo lo entiende facilito, porque tiene una identificación, tiene una relación amorosa, de comprensión, con Chávez, y el pueblo votó por ese Chávez, no votó por otro. Hay que recordarle a estas personas que están como un poco fuera de sí, haciendo razonamientos rebuscados, oye, que la elección fue ahorita, el 7 de octubre. Es verdad que usted tiene una capacidad increíble para ganar las elecciones Hugo Chávez. Hace un año ya los cuestiona la legitimidad, pero esto es el colmo, o sea, dos meses ni siquiera. Y no solamente eso, sino que en la próxima noticia, ellos dicen, ahora hay gente que dice, ¿quién está gobernando el país? Están como histéricos, ¿no? Algunos voceros que he visto hablando que primero les molesta que Chávez aparezca, ¿no? Tú los ves muy molestos porque de pronto el presidente hace una cadena, o alguna cuña y aparece el presidente, entonces están molestos porque Chávez sale. Ahora que no ven a Chávez, entonces andan reclamando que quieren ver a Chávez, ¿no? Tienen ahí una situación un poco contradictoria. Pero la noticia es que el 10 de enero, que es ahorita, va a venir Hugo Chávez a recibir la presidencia de la República en el periodo constitucional del 2013 al 2019. Acaba de ganar una elección ahorita, el 7 de octubre, y ahorita, el 10 de enero, va a asumir el nuevo periodo constitucional. Eso es lo concreto. ¡Gracias!